¡Juego! ¡Juego! Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, duelo de eslovenos y colombianos fue lo que vivimos hoy en la etapa 13 de la Vuelta a España, que resultó ser una verdadera tortura, 166 kilómetros, 7 premios de montaña, 4 de ellos de tercera categoría, 2 de segunda categoría y final en Los Machucos, que era premio de categoría especial. Hoy la exigencia no era tanto la altura, ya que llegaban a 880 metros sobre el nivel del mar, pero la intensidad sí era suprema, aparte de eso, pues todo el desnivel acumulado generaba demasiado desgaste y al final, que eran los últimos 6 kilómetros, empezaba con ramplitas del 25%. Era una jornada determinante en esta Vuelta a España y exclusiva para escaladores. El Astana desde el comienzo del día estuvo poniendo el paso en el grupo del líder, así que el Jumbo no hizo gran trabajo para defender el liderato, porque la idea era desgastar a Roglic y que llegara sin fuerzas para coronar esos últimos 6 kilómetros del último puerto del día. La fuga comenzó con 28 hombres, 3 colombianos estuvieron presentes, Darwin Atapuma, Sergio Luis Henao y Sergio Higuita, que hizo una exhibición brillante. Estuvo ahí todo el tiempo corajeando en esa fuga e intentando que no lo cazaran, pero luego cogió rueda de Valverde y fue realmente un espectáculo ver a este chiquilín ahí aguantando semejante esfuerzo, porque la jornada de hoy era para, como dijo el comentarista de la transmisión, para varones. Hoy era de tener de verdad mucho, mucho coraje, porque era realmente intenso, todo el día era para arriba y la intensidad de los últimos 6 kilómetros era realmente una tortura. El poder de los eslovenos pues está causando sensación en esta Vuelta a España, así como en algún momento pues lo fuimos los colombianos, también hay que destacar el talento de los demás corredores, además que en la medida que haya más rivales, pues también se valora el esfuerzo de los demás competidores, es la ciencia del deporte y hay que valorar el esfuerzo de todos por igual. Así que hoy destacamos al ganador de la jornada, TJ Bogachar, que apenas tiene 20 años, cumple 21 cuando termine la Vuelta a España y hoy se llevó su segunda victoria, atendiendo un ataque que hizo Nairo desde el comienzo del puerto y salió porque Nairo estaba cuarto en la general y él estaba quinto a solo 5 segundos, así que salió por esos 5 segundos, pero después resulta que tenía muchísimo más power, más piernas, se llevó a Roglic, se llevó a Valverde, luego soltaron a Valverde y entre los dos eslovenos empezaron a recoger la gente que estaba adelante en fuga y coronaron, ganando la etapa el joven corredor del Emiratos Árabes Unidos y bueno Roglic haciendo una moñona sacándole 27 segundos a Nairo y a Valverde y un minuto 0-1 a Miguel Ángel López. Bogachar asume el liderato de los jóvenes y con la etapa que ganó en Andorra, que si no la han visto acá se las dejo, más esta etapa que ganó hoy pues también está sumando puntos en la clasificación de la montaña. Todo esto me generó a mí un interrogante, ¿qué tiene Eslovenia pues para que esté produciendo este tipo de corredores? Y voy y veo y Eslovenia es un país súper pequeño que está dentro de Europa Central que limita con Croacia, con el mar Adriático, con Italia, con Austria, pero dentro de su frontera limita con las Dolomitas, así que ustedes saben que esa es una de las cadenas montañosas más espectaculares para entrenar, por donde el Giro Italia siempre hace las mejores etapas, así que de allá viene todo ese talentico de escaladores y aparte de eso que tienen una cultura del ciclismo absoluta. Hay muchos planes de ciclismo recreativo, de ciclismo amateur, que es de donde viene Roglic, porque Roglic viene del esquí, que si no han visto el video acá les dejo, Roglic del frío del esquí a la candela del World Tour, aquí les dejo el video. Y bueno, también trabajan procesos de formación como el que vemos con Pogacá y otros corredores que también hemos visto surgir durante las últimas temporadas. Eslovenia es un país súper pequeño, tiene apenas 2.080.000 habitantes y es una nación independiente desde 1991, después de haberse independizado de Yugoslavia. Ojo que no es lo mismo Eslovenia que Eslovaquia, de donde es Peter Sagan, pero son naciones supremamente jóvenes que se independizaron después de toda esta guerra de Bosnia y de Yugoslavia en la década de los 90 y es de donde han surgido estas figuras. Mañana, etapa 14, por fin llega una oportunidad para los velocistas. Pobre hombres, después de tanto corajear en esta montaña, enfrentarse ahora sí a disputar la camisa verde que la ha portado durante toda esta vuelta a España Nairo Quintana porque durante las etapas de montaña también ha habido sprint especial y él ha sumado puntos, pero eso no quiere decir que la vaya a ganar porque se supone que la camisa verde es para los velocistas. Entonces mañana, que hay oportunidad para ellos, sumarán los puntos ya indicados y cambiará el liderato de la clasificación de los puntos. Domingo y lunes, prográmense porque esta segunda semana de descanso no trae descanso el lunes, sino hasta el martes, pero lo que es domingo y lunes regresa a la montaña. Esta segunda semana es la más intensa, vienen otros dos finales así súper duros con premios de primera categoría y otra vez pues estaremos viendo a los favoritos disfrutándose esa general de la vuelta a España. Amigos, gracias a todos los que me han escrito pidiendo la jarra térmica de 16 onzas que es súper chévere, súper higiénica en acero completamente, que mantiene frío y calor. Bueno, les explico para los que no saben en qué consiste esto. Inicialmente diseñé esta jarra con una frase que siempre utilizo en mis publicaciones en Instagram y es pedalea y deja que el universo te sorprenda. Entonces los que me siguen en Instagram saben que eso es como mi lema de cada entrenamiento. Lo quise sacar en esta jarra porque yo soy muy tomadora de café y aparte de eso de hidratante, pero se me rompen mucho los MOOC. Entonces lo saqué para rifar dentro de mis seguidores. La gente me está pidiendo también si los puede adquirir. Por supuesto que si tiene un costo de 50 mil pesos, el envío varía dependiendo del destino. Muchísimas gracias a los mexicanos que se han puesto en contacto. Les cuento, la jarra cuesta 15 dólares, pero el envío cuesta 50. O sea, la verdad, mucho cariño, mucho amor, pero no se justifica 65 dólares. Les propongo algo. Yo tengo familia que vive en México, colombianos que viven en México, y voy a hablar con ellos a ver si conocen a alguien que esté viajando constantemente y les pueda hacer el envío y ahorrarse esa platica porque la verdad no se justifica. De corazón les doy las gracias infinitas por el apoyo. La gente que también ya me ha escrito, Diego Corredor es el primer ganador. ¿Por qué? Porque miren lo que él me dice. No tenía Instagram, pero por seguirla usted cree una cuenta porque pues lo que pasa, amigos, es que me hackearon y quedé sin mis cuentas tanto de Instagram como de Facebook. Entonces por eso estoy tratando de recuperar mis contactos y bueno, incentivando a que todos los 6,600 que están en YouTube vayan y le den me gusta a la cuenta de Carola en la ruta en Instagram. Así que ya saben por qué es el motivo del vaso y bueno, los que están interesados en comprarlo, escríbanme al correo electrónico en la ruta.bytours.gmail.com. Ahí les estoy respondiendo y estamos haciendo pues toda la gestión del pago y del envío. También para los que están en Bogotá y quieren salir a dar una vuelta con Carola en la ruta el 29 de septiembre. A través de este correo estamos en contacto y comunicación para coordinar todo el tema logístico. Gracias por acompañarme. Gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En la Ruta, que después del video de la Arkea, el nuevo equipo de Nairo han sido muchísimos. Muchísimos gracias, gracias infinitas, gracias por los mensajes que me han escrito. Todavía no he tenido el tiempo de responderles, pero ténganme un poquito de paciencia que ya prontamente les voy a estar respondiendo. Gracias por suscribirse, por activar las notificaciones. Nos vemos el domingo. Mañana es día de velocistas y tengo otro compromiso laboral, así que no podré acompañarlos. Pero el domingo sin falta y el lunes ni hablar. El cierre de la segunda semana con Montaña Pura. Seguimos en la ruta Vuelta a España. ¡Gracias!